hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando muy pero muy bien hoy amanecimos tocándonos la puerta la actualización 6.3 que es lo que trae pinceladas vainas locas mi opinión personal es que los drones ya están en el juego si vamos a ver qué sucede y no se gasten el oro todavía por allí vi el vídeo promocional y había un drone que costaba seis mil de oro más o menos ese seguro que va a ser el más op entonces yo voy a esperar a que estén disponibles y los voy a utilizar en la cuenta de youtube voy a hacer vídeos de esto porque no pienso gastarme el oro a lo loco ya que esto va a salir bien pero bien costoso vamos a acertar a lo que nos interesa de esta actualización lo que todo el mundo se tenía hay bastantes nerfeos hay cosas nuevas en los nerfeos vamos a ver aquí nos explican cómo es que la meta actual estaba gobernada por el corto alcance y como eso estaba mal pero ojo quién fue el que generó esa meta obviamente sacando agua vana al servidor la generosa nueva meta ya que es un robot que se desplaza muy rápido que prácticamente nada lo detiene entonces si le colocas armas de corta distancia obviamente que va a generar una meta de corto alcance pero bueno ahora el juego quiere acomodar esa situación y le está dando en el feo bastante al corto alcance y le está dando bufeo al largo alcance vámonos cuando habana va a tener 10% menos de durabilidad menos vida la habilidad va a durar un segundo menos y la recarga de la habilidad total va a tener un segundo de más y ya no puede capturar balizas mientras tenga la habilidad activa super bien esto porque hay demasiada gente que jode con la habana esto significa que el habana va a seguir siendo útil o va a convertirse en algo inútil mi opinión personal va a seguir siendo bastante útil así que no te des mala vida pero como siempre mi consejo no tengas más de un robot meta en tu hangar porque cuando vienen los nerfeos simplemente te joden la existencia pero hay gente masoquista yo entiendo que hay gente que gasta dinero en el juego porque quiere tener ventaja quiere sentir que juega más porque tiene lo mejor y quiere ganarle a la gente que no lo tiene pues obviamente que si tú te guías siguiendo a ese estilo de juego cuando vengan los nerfeos si tú eres fui tu player obviamente que te va a joder la vida así que consejo no tengan un nuevo meta en el hangar repetidos y entonces vamos a ver el face shift el face shift ya no puede capturar balizas mientras está activado algo que me parece súper acertado dato la tormenta que sería la store en las partículas pasan de 8 a 6 eso quiere decir que va a tener un 20 por ciento menos de partículas lo que significa que va a tener menos daño pero no tan solo con el wabana nerfeado la store nerfeada sino que también nerfean la habilidad del piloto de la agrupación de partículas si esta que se llama en inglés para que ustedes la reconozcan la shoot group in la que se coloca a las escopetas para que sean mucho más precisas van a tener un nerfeo y bastante considerable fíjense la t4 pasa a ser casi que t3 le quitan un 12,5 por ciento luego a la t3 le quitan 10 a la t2 le quitan 12,5 y a la t1 le quitan un 5 por ciento bastante bastante loco este nerfeo nadie se lo esperaba pero fíjense señores con esto van a decir o dejan de joder con los wabana o dejan de joder sí bueno vámonos con lo siguiente el nightingale va a seguir siendo un dolor de bolas pero le han hecho un bufeo al wayland al mender y al tir aquí nos cuentan un un cuento chino allí pero vamos a ver cosas los cambios el wayland va a tener el huele va a tener daño de mitigación y va a poder sanar 15 por ciento más pues súper bien aunque hablando vulgarmente gente en ofensiva de balizas este robot no tiene vida en dominio medio tiene vida así en alguna que otra partida te va a funcionar pero en la mayoría de casos te van a violar entonces bueno vamos a ver también va a tener 15 por ciento más de sanación súper bien al que tenga el wayland pero si no tienes el wayland no vayas por él porque en verdad no va a funcionar mucho que digamos el mender va a tener mayor pulso si va a pasar de 4 puntos a 7 bastante el bufeo si casi que el 100% va a tener va a tener un aumento de movilidad cuando tenga la habilidad activa 30 por ciento súper bien y la resistencia con la habilidad activa pasa de 50 a 70 por ciento este robot se va a volver bastante bastante bueno si estás en ligas bajas medias te lo recomiendo porque va a tener un muy buen desempeño en ligas altas quizás ojo quizás la combinación de un vender y un no ven va a ser bastante bastante positivo para que tenga mucho más puntos de honor y tengas un poquito más de plata así que yo lo voy a testear porque el mente me gustaba mucho en su tiempo por su parte el tir va a tener 20 por ciento más de esta nación bueno eso está súper bien vamos a ver los otros cambios que nos van a joder la existencia el audio va a tener dos segundos menos en habilidad y 20 por ciento menos de daño en la habilidad de vuelo cuando lanza el lanzallamas ojo con eso mi opinión acerca del audio es que va a seguir siendo útil si lo utilizas al principio de la batalla en mapas como la luna en chenzen va a seguir siendo un dolor de vuela porque vas a poder volar y te vas a poder esconder así que no sé en tanta mala vida porque esto si nos afecta al que tenga el audio pero todavía no sé en tanta mala vida y la el lich va a tener un segundo menos de habilidad y se vino un nerfeo que todo el mundo estaba como que viendo a la expectativa por qué porque el blitz se está convirtiendo en lo que se convirtió el ruavana hace unas semanas atrás en un dolor de bolas hay gente que tiene hasta tres blitz con piloto legendario entonces es una total locura gente le bajaron la habilidad de 90 por ciento al 80 por ciento de resistencia cuando el blitz activa la habilidad cuál es mi pronóstico que si sigue esta tendencia de utilizar el blitz la gente va a cambiar al ruavana quizás por blitz y próximamente se venga un nerfeo de blitz ojo con eso es mi humilde opinión el ares va a tener 15 por ciento más de daño en la retribución y va a tener 15 por ciento más de vida el fenwil va a tener 5 por ciento más de velocidad el bulwark va a tener 5 por ciento más de vida en el escudo aegis algunos cambios decentes pero nada del otro mundo las armas van a tener bastantes nerfeos las escopetas halo corona y gloria van a tener 10 por ciento menos de daño la viper va a tener 10 por ciento menos de daño ojo con esto las criogénicas gente mucha gente tiene esto en su hangar en 1 2 3 4 robots o sea se vuelven locos y lamentándolo mucho les va a doler las bolas con ministra en el fuego porque van a tener 20 por ciento menos de daño lo único bueno es que le han acomodado el fallo que tenía esas armas la spar la scotch la calamity van a tener 15 por ciento menos de munición y 15 por ciento menos de daño un dolor de bolas yo tenía las cortes entonces ya me estoy sobando esa hora porque me duelen bastante la avenger va a tener 15 por ciento menos de daño bueno ya no es el 20 es el 15 la sting va a tener 10 por ciento más de daño y 10 por ciento más de efecto de corrosión la wasp ahora de 0,5 y va a tener de 5 munición a 12 prácticamente que un 120 por ciento de bufeo allí súper bien la avalancha va a tener 15 por ciento más de daño y la munición de 12 a 16 las armas del largo alcance árbales balista y trebuchet van a tener 10 por ciento más de daño ojo con las trebuchet y el decimos eso va a ser un dolor de bolas en los mapas largos y en verdad que creo que le van a causar bastante daño a los titanes a la unión kit más que todo la ios va a tener 10 por ciento más de daño la redimer esto lo leí hace rato y no entendí de qué va es un esto como que lo hicieron para que la gente no entienda o la gente tonta pues como yo que no entienda pero bueno vamos a ver aquí dice que va a funcionar como la tarán bueno súper bien la mecánica de disparo va a funcionar como la tarán la munición va en aumento de 21 a 32 el daño por partícula pasa de 3 a 4 pero el daño de partículas va a bajar un 45 por ciento o sea esto es un mega en el feo le están aumentando muchísimo la munición el daño y la explosión por partícula también se le aumenta pero le bajan muchísimo el daño entonces o va a quedar igual es lo que yo entiendo o va a tener un pequeño en el feo la tarán va a tener 5% más de daño las lanzallamas en berlin aiter blaze van a tener 5% más de daño aquí dice que por segundo pues van a quedar bastante ope ojo con eso posible nueva meta de corto alcance las lanzallamas la cuáquer la toma y ser la nube la núcleo no dice que lo van a ser más precisas sino que le acomodaron el problema de cuando ibas a seleccionar el blanco si la posición de disparo se lo han solucionado al igual que la pulsar pues súper bien estos cambios los que son positivos y los que son negativos pues que mal en verdad mi opinión el huavana se lo merecía el audio pues también estaba minado de audio el link no tanto pero bueno vamos a ver qué más hay por aquí aquí dice que hay unos cambios en la interfaz y el botón de premium fue localizado en otro lugar y bueno aquí dice que hay algunos ajustes en los costos en el taller si en los costos gastando oro algo que no nos interesa porque creo que nadie gasta oro en el taller bueno gente voy a dejar el vídeo hasta acá me puedes dar tu opinión acerca de todos estos balances y nos vemos en un próximo episodio bye bye y